De esos jóvenes que ese padre está denunciando. Vamos a escuchar la otra parte ahora. De lo que es tan prófugo. Vamos a escuchar. Veamos. ¿Qué estás ocurriendo con tu familia y vemos que te estás involucrando en algo que tú desconoces? Bueno, primeramente, lamentablemente pasó un hecho que participó un hijo mío donde hay dos personas fallecidas y los familiares me están involucrando a mí donde yo no tengo nada que ver con eso. Yo estaba acostado en mi casa. Cuando pasó eso, el tiroteo, que fue tanto los tiros que tiraron, que yo me desperté y cuando salí me dijeron que habían matado al hijo mío. Y yo me acerqué a ver y no era el hijo mío. El caso fue con el hijo mío, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo le solto a mi propio hijo que se entregue para que las cosas se aclaren y me saquen de esta situación, un sosiego de vida que estoy viviendo. A mi casa me la han tiroteado varias veces. Es una persecución hacia mi persona sin yo tener nada que ver con eso. La policía tiene pruebas, tiene videos de quién hicieron los hechos. Están ahí. A mi hijo, que si él puede ver esto, que se entregue para aclarar la cosa porque yo no puedo seguir pagando esto. No tengo que ver nada con esa situación. ¿Dónde ocurrió este hecho? Eso fue en Los Ceruelitos, en la calle 13. ¿Qué día sucedió esto? Bueno, hoy cumple un mes ya del hecho. Hoy tiene un mes que pasaron los hechos y ayer salió una noticia del papá de ellos, de uno de ellos, diciendo como que yo tengo que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo me levanté, después que pasaron esos hechos de tantos tiros como me levanté y ya los muertos estaban ahí. Hay 200.000 personas que están ahí que son testigos. Ahí habían 200.000 personas que vieron y saben quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron. Y la policía sabe que es un problema entre ellos, que tienen una cadena de esos tígeres porque son delincuentes todos, son tígeres todos. No voy a sacar a mi hijo porque él tiene que entregarse para que la cosa se aclare. Porque yo no tengo que pagar los hechos de nadie. ¿Te ha comunicado con tu hijo? No, no. Un mes antes de eso, él era enemigo mío. Él la mía tomó un tiro, me había tirado. Él se había puesto hasta conmigo por la situación, porque yo no lo acertaba en mi casa. Yo allá no lo acertaba, él no iba a mi casa. Y un mes antes de pasar eso, él me había tirado hasta un tiro a mí. Ese muchacho era enemigo mío. Yo no puedo pagar justo por pecadores, como dicen. ¿El nombre de tu hijo cuál es? Wally Ambiori. ¿Cuántos años tiene él? 25. 25 años. El llamado que le hace a los familiares. Ahí está, dice que no tiene nada que ver con lo que su hijo hizo. Está viendo al hijo que se entregue. Eso es así. Continuamos. Vamos a ver en Jacagua, un desalojo que hubo en Jacagua. Vamos a ver este desalojo. Wintintín, trae la cima.